España ordenó a su embajador en Venezuela regresar a Caracas después de más de un mes de haberse retirado del país, según el canciller español José Manuel García Margallo. El embajador Antonio Pérez regresará a Caracas para ayudar a los más de 400.000 españoles que viven en el país y que a juicio del canciller Margallo están en una condición imposible. El canciller español también calificó de delirantes las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, en las que asegura que Madrid forma parte del eje del mal.